Como cosa rara, empecé el vlog y no le había dado final, es decir, no había hecho la despedida Entonces dije, aprovechámosle y metámosle más contenido Y hoy Dere tiene una actividad con su señor padre aquí en Harrod Marielis me regaló la pinta de hoy, o sea, fue patrocinada por Mariela la pinta de hoy Toda, tiene que venir como niña, toda coqueta, todo así Yo y que, ay, no lo sé Yo decía, sí que vámonos para la casa, de la casa nos echamos el bañito Nos medio arreglamos y de ahí, para la casa de Marielis, para terminar de darle flow a la pinta del día de hoy Como les dije, me vine esa moto a millón, ya me quité el olor a Pacuzó Y tipo es, se lo me lo están preguntando Pero me siento, no es ridícula, pero me siento, o sea, esto que tengo puesto no es nada yo Ahorita nos vamos para la casa de Marielis, para que nos eche el patúcar en la cara Simplemente subo una fotico por ahí a Instagram Modestia parte, pero sí, me siento como, o garacha en baile de gallina dicen Sutiles golpes, muy sutiles Ya perdió, ya perdió Es la mitad del maquillaje Me siento como una muchachita de 5 años que están maquillando, ¿sabes? No me veo La hora de la verdad La hora de las pestañas ¡Ah! Ya las perdió ¡Ay, son más grandes! ¡Párate! ¡Voy, voy, voy, cae! ¡Ay, se vestí mis hijos! Te voy a ver, ¿sabes? ¡Ay, cómo voy! ¡Mírala, aquí! ¡Tatá! ¿Qué tal? ¿Qué cambio? Me siento como un adulto People, ya estamos Acááááááááá a en el evento Porque hoy es el cumpleaños del señor padre de Dered Y miren, con alfombras rojas y todo el evento acá en el Harrod o sea por todo lo grande este señor se tiró la casa por la ventana entonces estoy sudando porque como les había comentado vengo de voluntaria estoy con la muchacha en la entrada revisando la lista de invitados cobrando las personas que no han tenido no tuvieron la oportunidad de comprar por la página en la entrada y la estamos cobrando que en efectivo cuéntoles que tengo el dinero metido en la bota esa gente se quedó allí en bonchinchada, emparrandada y como que somos un par de viejitos es que no, o sea, nunca más con esta cuota, vamos a morir y y y y y ya se acabó el amor por allá anda la bendición molesto porque se va mañana para Santiago porque tiene un torneo de karate y entonces él pretende llevarse en el bolso el uniforme del karate y la ropa que tiene puesto, o sea él no piensa llevar paños, no piensa llevar ningún tipo de artículo de higiene personal ni cholitas ni nada porque él es él y el mundo le vale verga entonces yo le digo que tiene que arrastrar el bolso y tampoco es que yo sea una mamá adnegada porque resulta que hoy pasaron el permiso de viaje y se me olvidó imprimir la guarantina esa entonces mañana en la mañana tenemos que salir corriendo a buscar donde imprimir eso porque muchachito tenga su autorización de que va a viajar solo cosas y casos de la vida real y 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 nos vamos a encontrar con la persona que nos está ayudando para que sea sorpresa a la propietaria de este canal ahora sí tocamos tierras dominicanas hola 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 bueno ahora sí ya casi le vamos a dar la sorpresa a la dueña de este canal vamos a ver qué caras estamos haciendo una apuesta Oscar y yo decimos que cuando nos vea Carla va a llorar y Vladimir que dice no entonces vamos a ver quién gana la apuesta y estamos apostando una cerveza vamos a ver quién gana ya nos vemos miren quién nos vino a recoger y Doni está trayendo el carro para irnos a encontrar con Carla vamos a ver qué cara nos hace a ver quién gana la apuesta ya nos vemos estamos aquí ya a puertas de entrar aquí nos está acompañando Doni entonces él es nuestro cómplice vamos a vamos a entrar vamos a darle la sorpresa Carla sorpresa ¿por qué? ah 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 que es chévere que andes acá de aquí como ni vamos a venir por dios por dios ay esto sí se va a cañar yo ha ganado ha ganado ha ganado un gafán donde estabas que me has hecho que venir pues será sorpresa ha ganado tenemos varios regalos si tenemos claro obvio obvio no espero carla nada que llega ah ves hicimos la apuesta, nosotros dijimos que ibas a llorar ustedes no van a creer porque yo tampoco lo puedo creer, a lo mejor estoy soñando y no lo caigo en cuenta, pero miren quien esta acá cuando nos despachó ok ok hola hola mira para mí marijos 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 ¡Ay, qué rico! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Doni, te tomas las gracias! ¡Gracias! 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 ¡Ay, no, ya! ¡Ay, Dios mío! ¡Ah! ¡Ay, qué rico! ¡Dani fue premiado! ¡Gracias! ¡Varió la pena la angustia! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Los 30 dólares? ¿Dónde están? ¡Ay, gracias! ¡Gracias! ¡Ah, no! ¡Ayúdame! ¿Qué crees que es? ¡No sé! ¡Dame pistas! ¿Qué extraña de Colombia fuera de nosotros? ¿Cómo? ¿Qué extraña de Colombia? ¿Qué es el mínimo? ¡Ay, no! ¡Es una señora mayor! ¡Está bien! Pero no lo intentó. Pero no lo intentó. Ni lo intentaste. ¡No! ¡Pasale! ¡Es una señora mayor! ¡Es una señora mayor! ¡Es una señora mayor! ¡Ay, no! ¡Es una señora mayor! ¡Te engañé mucho en la vida! ¡No sé qué va a pasar! ¡Miren! ¡Miren pastelitos de Yucamati y Colombia! Pero no, esto lo voy a guardar. Yo sigo... ¡No, no! ¿Qué es esto? ¡No sé de mi compadre! Aunque si ya me conocen... ¿Para qué divido? ¡Claro! No lo sé. Me gusta frío. Pero adivina más o menos. La madre. No. ¿Pero por qué? Las alitas, las alitas de los chicos. No, de pollo fino. Claro que son. ¡Son las alitas de pollo! ¿Cómo le dije yo a Óscar? ¿Para qué traje? No hay alitas de pollo de las que nos comíamos. Hay alitas. ¡Adiós! ¿Lo comen? ¡Bien! 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 Ayer con la emoción no termine de grabar. Nos fuimos a cenar. Por acá a downtown. Comimos nada exquisito. Nada diferente. Descobrimos en Subway. ¿Cómo creen ustedes que me pueda sentir yo? Después de esta sorpresa tan grata. Y miren. Me alimenta como el ego. Pero de una manera bonita. Porque saber que se tomaron el tiempo. La molestia de venir desde tan lejos. Para visitarme. Para compartir un tiempo. Miren. De oro conmigo. No tiene precio sobre la faz de la tierra. Y bueno. Obviamente pues. Ellos también vienen a conocer para acá. Pero pues nada. Es súper gratificante. Tenerlos aquí. Ustedes no saben lo feliz que me hace. Lo has extrañado mucho. Yo estoy aquí con gente que me estima. Y que yo quiero muchísimo. Pero pues. Ellos son ya parte de mi familia. De la vida. Y ay no. Los quiero mucho. Chao. Peples. Gracias por ver el video. Recuerden darle like. Comentar. Compartir. Y nos vemos en una próxima oportunidad. Bye. Bye.